De hecho, había grabado también la clase de viernes. Tengo que ponerla en YouTube. Aún no lo he hecho, pero esta semana, de hecho, hoy creo que voy a intentar poner todo en el canal de YouTube. Esta clase y la clase de viernes. Vuelvo a compartir mi pantalla. Voy a copiar este modelo Classic Models. O sea, es el modelo relacional con las tablas. Es simplemente otra manera de representar el modelo relacional. Hay las tablas. Aquí el símbolo significa que estamos hablando de la clave primaria. Las claves fráneas no están explícitamente representadas en este modelo, pero se pueden volver a encontrar de manera intuitiva. Por ejemplo, aquí hay algo que se llama Product Line. Y se entiende que hace referencia al Product Line que está aquí. Entonces, Product Line aquí es una clave fránea. ¿O no? Ah, tal vez no. No, justamente es una excepción. Ah, sí, sí, sí. Es una clave fránea. Hay que entender. Y para los que se preguntan sobre estos símbolos, ¿qué significan? Hacen referencia a las cardinaidades. Habíamos visto el viernes que este círculo aquí y estas cosas aquí, estas como ramas, se refieren a una cardinaidad 0, n. Y aquí se refiere a una cardinaidad 1, 1. Entonces, al mínimo 1, al máximo 1, al mínimo 0 y al máximo n. Y aquí lo mismo. Al mínimo 0, al máximo 1, al mínimo 0, al máximo n. Entonces, para dar un ejemplo intuitivo, un pago, por ejemplo. Un pago lo realiza al mínimo un cliente y al máximo un cliente. Y en el otro sentido, un cliente puede realizar 0 pagos. Aquí tengo la impresión que hay un error porque se podría realizar. Ah, no, eso tiene que ver con los modos de pagos, perdón. Son los modos de pagos. Entonces, los modos de pagos son básicamente los datos del... No, son los modos. Entonces, creo que hay un error acá porque un cliente debería poder realizar varios pagos. Entonces, era un mal ejemplo. A ver si encontró un mejor ejemplo. Profesor, ¿el asterisco qué significaba? El asterisco es para indicar la clave primaria. Entonces, la clave primaria de Order Details es el número del order, del pedido, y el código del producto. Y un producto, sí, tengo la impresión que hay algo... Hay algo... Hay errores en este modelo, tengo la impresión porque aquí, por ejemplo, también... Entonces, un Order Details es básicamente cuando tienes una factura, una factura con varios ítems. El Order Details es un ítem de la factura. Es un producto con la cantidad. Entonces, por ejemplo, si voy a comprar, no sé, un computador y un teclado, por ejemplo, tengo dos ítems. Entonces, cada ítem es un Order Details. El computador, puedo comprar dos computadores con un precio. Y lo mismo para el teclado. O sea, aquí, por ejemplo, debería ser más bien N. Y un producto puede estar en varios Order Details. Voy a ver si no hay un mejor modelo. No quería perderles con eso. Creo que voy a copiar este. Sí, y aquí no hay error. No sé si ven la diferencia. Voy a copiar este porque me parece que no hay error en este. Entonces, aquí, sobre lo mismo, entre los productos y los Order Details, un producto puede estar en, al mínimo, un Order Details o N Order Details. Entonces, puede aparecer en varias facturas. Y un Order Details se refiere a un solo producto, al mínimo y al máximo. Entonces, este modelo es mejor que otro. Entonces, esto eventualmente podemos volver a usar este modelo para poder entender más fácilmente la base de datos. Voy a volver por aquí. Simplemente para eventualmente podemos ver, podemos hacer una consulta básica como lo habíamos hecho la vez pasada. Entonces, recordar que siempre una consulta básica empieza con Select. Estrella es para ver todas las columnas. El Select es para seleccionar cuáles son las columnas que queremos ver. El From es para ver cuál es la tabla que queremos ver. Entonces, por ejemplo, Customer. Eso permite ver todas las columnas de la tabla Customer. Entonces, como somos varias columnas, mi terminal no es suficientemente grande. Puedo ver una descripción de esta tabla. Y eventualmente puedo seleccionar solamente el nombre del cliente. Y tengo estos clientes. Ahora, para avanzar un poco. ¿Qué hicimos el viernes pasado? Hemos hablado un poco del Distinct. Hemos hablado del Order By, del Where, del Join y del Group By. Entonces, hemos hablado hasta ahora. ¿Profe? Sí. Es que yo no entiendo muy bien el Join. O sea, aplicarlo no lo sé muy bien. Hagamos unos ejercicios de Join junto. Algunas consultas junto. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de este modelo, voy a crear algunas consultas que podría hacer en futuras pruebas. Algunas más simples que otras. Por ejemplo, no sé, consultas. ¿Cómo podríamos hacer la consulta siguiente? Quiero ver los clientes. Quiero ver los empleados que trabajan en la oficina. Tengo que ver un ejemplo de oficina. Entonces, quiero ver algunos empleados que trabajan en la oficina de Boston, por ejemplo. Entonces, esa es la primera consulta. Y voy a poner una segunda del mismo tipo. Entonces, para los que estaban el viernes, pueden empezar a tratar de hacerlo. Y si no, vamos a hacer la primera junto. Y la segunda va a ser ver los productos, ver los nombres del producto. ¿Qué valen? Ah, no, porque hay el precio aquí. Es más difícil este. O simplemente que fueron comprados en la factura. Y aquí voy a poner un número. Quiero ver los productos que fueron comprados en la factura 10.100, por ejemplo. Intentemos hacer estas dos consultas. Empezando con la primera. Entonces, la primera, queremos ver los empleados. Por ejemplo, queremos ver el nombre y el email de los empleados que trabajan en la oficina de Boston. Porque por alguna razón queremos enviarle un correo. O sea, necesitamos hacer una consulta para buscar en esta base de datos una lista de correos. Pero solamente de los que trabajan en Boston. Y el tema es que para tener esta información necesitamos datos que están en la tabla empleados. El last name, first name, email, por ejemplo. Y en esta tabla solamente tenemos el office code. Tenemos un código que representa el código de la oficina. Es la clave foránea. Eso es una clave foránea que se refiere a la tabla office. Por eso aparece en rojo. Y en la tabla de office tenemos este mismo código de oficina. Pero tenemos datos adicionales. Como por ejemplo la ciudad, el teléfono, el país. Entonces lo que nos interesa es la ciudad que está en office. Entonces necesitamos información de estas dos tablas. Entonces cuando necesitamos datos de varias tablas necesitamos hacer un join entre dos tablas. A veces para algunas consultas necesitamos tres tablas, cuatro tablas. Entonces en SQL siempre hay que hacer join entre tablas. La estructura para hacer join es siempre select las columnas que queremos visualizar. Entonces aquí les hago la pregunta. ¿Qué queremos ver al final? ¿Cuáles son las columnas que queremos ver? El nombre, el email y la oficina. Entonces vamos a poner last name. First name. Estas son las columnas que están aquí. El email. Y queremos ver su ciudad. Si está en Boston. Entonces es el city que está aquí. Entonces al final queremos generar una nueva tabla. De manera dinámica. Una nueva tabla que va a contener cuatro columnas. Last name, first name, email y city. Y esta información, ¿en qué tabla está? Está en la tabla employees. Entonces podemos decir from employees. Pero city, por ejemplo, no está en employees. Está en offices. Entonces tenemos que escribir join, offices. Pero el problema es que si hacemos eso. Si hacemos eso, vamos a combinar todas las tuplas o las filas que están en employees. Con todas las tuplas, todas las filas que están en offices. Entonces vamos a combinar informaciones de empleados. De empleados que no trabajan en Boston. Vamos a combinar estos datos con la ciudad de Boston. Entonces necesitamos una restricción. Necesitamos restringir la combinación de las tuplas. Necesitamos combinar las tuplas solamente cuando, y eso se dice con la cláusula on, solamente cuando el office code de employees, entonces, eso se nota así, employees.officecode, está igual al office code que está en offices. Entonces esta consulta, por ejemplo, hace el join entre employees y offices, conserva estas columnas y muestra a todos los empleados con su ciudad asociada. Entonces no hay que olvidar poner esta restricción. Vamos a comparar los dos. ¿Qué pasa cuando ponemos el on? ¿Qué pasa cuando no ponemos el on? Y además necesitamos poner una restricción where. El where, lo digo nuevamente, el where es para filtrar las filas. El select es para filtrar las columnas. El where es para filtrar las filas. Entonces where, queremos ver solamente los empleados que trabajan en Boston. Entonces todos los empleados que no tienen, que no respetan esta igualdad, están filtrados por MySQL. Entonces deberíamos tener algo así al final. ¿Cómo se llama la tabla? ¿ShopTables? Tal vez es en miscula. Entonces, las tablas están en minúscula. Está sensibles a las minúsculas y mayúsculas. Y no se llama first name, se llama first name. Entonces, ese problema de hacer las cosas en Word. Entonces, son dos personas que trabajan en Boston. ¿Qué pasa si no ponemos el where? Por supuesto, tendríamos la lista de los empleados con su oficina respectiva. Entonces, tendríamos los 23 empleados con su oficina respectiva. ¿Y qué pasa si olvidamos de poner el on? Si olvidamos de poner la restricción sobre el join. Vamos a generar todas las combinaciones posibles entre los empleados por un lado y las oficinas por otro lado. Entonces, en lugar de tener 23 filas, vamos a tener 23 multiplicado por... Son 6 filas. Entonces, 23 por 6, si no me equivoco. Entonces, tenemos todas estas filas. Y como pueden ver, cada empleado se repite varias veces porque se repite por todas las oficinas. Entonces, eso no... ¿Sí? Eso sería información incorrecta entonces, ¿cierto? Sí. Su consulta sería incorrecta porque lo que queremos saber es... Queremos ver la lista de los empleados en su oficina real. Y aquí estamos generando todas las combinaciones. Entonces, perdemos la información de dónde trabaja Tom King. Con esta consulta, no sé... No sé dónde trabaja Tom King. Porque está trabajando en todas las ciudades. Pero si... Si agrego esta restricción de que... Queremos... Quiero hacer el join entre las dos tablas respetando esta igualdad. Aquí voy a saber que Tom King está trabajando en cine. Profe, y en vez de ocupar el on, ¿no se puede ocupar el where con un and? Es una buena pregunta. De hecho, antes... Antes en SQL... Antes en SQL se hacían los joins así. Sí, en versiones anteriores. Recuerdo cuando yo aprendí los... Los joins... Siempre había que agregar una restricción where para justamente decir eso. Tengo la impresión que... Eventualmente podría funcionar igual. De hecho, funciona igual. Entonces, tienes razón. Simplemente creo que en una nueva versión de SQL para optimizar... Optimizar el tiempo de cálculo agregaron esta cláusula. Para diferenciar... Lo que tiene que ver con los joins de lo que tiene que ver con las restricciones... Como... Extra. Entonces... Sugiero... Seguir... Seguir el lenguaje de SQL en su versión actual y usar un on. Pero finalmente si pueden un where en la lógica está correcto también. Profe, una pregunta. Cuando uno tiene estos joins ¿Hay alguna forma de manejar las claves foráneas? ¿Sin que sean iguales entre cada una? Porque al final son bastantes condiciones de que se vaya viendo una que sea igual a la otra. Que se vayan conectando. Sí, entonces no sé si eso corresponde a tu pregunta pero hay una manera de hacer... No recuerdo exactamente la sintaxis pero se puede escribir... Escribir así también. Tengo la impresión... Tengo que revisar... Pero... Veamos por aquí... Hay varias maneras de hacer los joins y hay una que es un poco más... Entonces aquí usan el on pero... No, no lo mencioné. Déjame guardar tu pregunta y si veo un ejemplo vuelvo a comentarlo. Algo que va un poco en el sentido de lo que preguntas que también quería decirles. Porque efectivamente a veces son muchos joins entonces empezamos a escribir muchas cosas. Entonces existe el concepto de alias a-l-i-a-s alias o aliasis y en lugar de volver a escribir cada vez employees, offices podemos crear un alias diciendo que employees, por ejemplo vamos a utilizar el alias e y para offices vamos a usar el alias o y luego simplemente escribir e.officecode y o.officecode entonces el alias a-i-o reemplaza el nombre de la tabla. Ah, ok. Entonces eso... ¿Profe? ¿Sí? Cuando colocamos last name, first name, email y city no hay que colocar... O sea, igual se puede colocar por ejemplo employees.lastname employees.firstname Gracias por tu pregunta porque me permite eficiente precisar que pueden poner el alias o incluso el nombre completo de la de la tabla y eso es súper importante porque a veces en las tablas hay atributos que o hay columnas que tienen el mismo nombre y que pueden referirse a cosas distintas entonces a veces es importante precisar el alias porque si tratan de hacer una consulta con una columna donde hay una ambigüedad donde la columna aparece en varias tablas el sistema en este caso va a decirle no logro resolver la ambigüedad no sé de qué columna me hablas entonces hay que en este caso hay que poner el prefijo poner el nombre de la tabla no es una obligación si no lo ponen y el sistema logra resolverlo funciona igual si lo ponen para algunos y otros no también funciona igual pero eso simplemente para precisar que los prefijos o los alias para las tablas se pueden así justo después el nombre de la tabla cuando la nombran una vez en el from o en el join con un espacio y el alias que quieren y por supuesto puede ser varios caracteres es como una variable en el fondo están creando una una variable y que pueden volver a utilizar en la en la consulta entonces ahora si usamos el where entrega solamente los de Boston ¿verdad? si utilizamos el where perdón no escuché el final nos entrega los de Boston así entonces si ponemos where city Boston filtramos filtramos esta tabla que tenía 23 filas guardamos solamente cuando city es igual a Boston y solamente para recordar algo que hicimos la otra vez también habíamos podido escribir like entonces en lugar de una igualdad city igual a Boston podemos también escribir city like y quiero cualquier cosa que empieza con una B entonces puedo escribir eso B y un porcentaje que reemplaza cualquier cadena de caracteres y eso me va a buscar todos los empleados que trabajan en una oficina cuya ciudad es algo que empieza con una B y en este caso tenemos solamente Boston o habríamos podido simplemente para recordar un poco lo que hicimos la semana pasada por ejemplo si quiero cualquier cosa que contiene una K entonces cualquier cosa una K y cualquier cosa me devuelve en este caso Tokyo o cualquier cosa que contiene una N sería cine London San Francisco Boston New York eso era un ejemplo con un join entre dos tablas y ahora para volver aquí entonces eso era un ejemplo y aquí tenemos un segundo ejemplo que podríamos dejarle unos minutos para pensar ustedes entonces queremos ver los nombres del producto por ejemplo quiero ver el product name y el y eventualmente su descripción ver los nombres y la descripción de los productos que fueran comprado en la factura o en el order 10.100 voy a dejarle pensar eso simplemente las consultas siempre empiezan con select from vamos a tener un join porque necesitamos conectar varias tablas con un on y eventualmente un where profe lo que estaba haciendo con los porcentajes si lo dejo a la izquierda es para que termine con la letra que coloqué entonces si si es así como lo que estoy escribiendo aquí es por ejemplo Boston hay una ciudad que se llama Bordeaux en Francia en Chile no sé si hay algo que empieza con una B pero cualquier cosa que empieza con una B y el contrario sería si tenemos eso si es así por ejemplo estamos buscando cualquier cosa que se termine por una B y si hay un porcentaje antes y después estamos buscando cualquier cadena de carácter que contiene B al final al inicio o en cualquier parte eso es con el con el like les dejo intentar hacer esta segunda consulta y mientras tanto voy a pensar a una tercera consulta que implica press join o en cualquier Voy a hacer cuatro jeans, claro. Entonces, es una tienda que vende modelos, miniaturas de autos, parece. Se vende, por ejemplo, vende este modelo de autos. Entonces, quiero saber cuáles son los clientes que compraron la miniatura Lamborghini Diablo, por ejemplo. También pueden intentar hacer esta consulta. Quiero ver el nombre del cliente y la fecha. Creo que está la fecha del modelo. La fecha de compra o la fecha de pedido. Vamos a instalar some join. Vamos a instalar some join. Y nuevamente vamos a instalar a web. Entonces, ¿cuál es el proceso? Si algo, si eso puede ayudarles. ¿Cuál es el proceso cuando tenemos una pregunta así? Creo que una primera pregunta es preguntarse qué columnas queremos ver al final. O sea, ¿cuál es la estructura de la tabla final? ¿Cuántas, cuántas columnas tiene la tabla de resultados? ¿Cuántas columnas tiene la tabla de resultados? ¿Qué necesito consultar? Y luego, ¿cómo puedo hacer un join entre estas tablas? Y cuando responden a estas preguntas, casi han escribido su consulta. ¿Quieren unos minutos más o tratamos de hacer junto la segunda, por ejemplo? La segunda es la de ver cuáles son los productos que fueron comprados en la factura 10.100. Entonces, solamente con dos tablas y la traes es con tres o cuatro tablas. Yo me equivoqué, lo coloqué en el chat, quería mandarlo por Slack. Ah, ya. La respuesta. Voy a dejar de compartir, de hecho, y ver si me hablan en el chat. Entonces, veo que Tomás también me ha enviado algo, pero hace más tiempo. Sí, entonces, Franco, está ok lo que me enviaste. Entonces, hagamos la consulta que envió Franco. Voy a volver a compartir mi pantalla. Entonces, esa es la consulta que envió Franco en el chat. En el chat, queremos ver el nombre del producto desde la tabla Order Details. De hecho, no, desde la tabla Products. Pero se hace un join con Order Details, utilizando el Product Code como atributo común entre estas dos tablas. Y filtramos las filas para conservar solamente el pedido 10.100. O sea, en este pedido 10.100 se compró cuatro productos. Y eventualmente podríamos mostrar la cantidad. Entonces, podríamos pedir cuántos modelos compró. Creo que eso es la... Esa... 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 Entonces, compró 30 copias de este auto. 50 copias de este auto. Y aquí voy a aprovechar para... A ver, voy a también poner el precio. El precio en Order Details. Tenemos el Price Each. El Price Each es el precio de cada... De cada... De cada... De cada ítem. No sé si pongo O.PriceEach. Tengo además el valor de un modelo de Grand Touring Sedan, por ejemplo. Entonces, para tener el precio total, tendría que multiplicar eso por eso y hacer la suma. Y eso es algo que quería mostrarle, que también podemos generar nuevas columnas de forma dinámica. Puedo poner O.QuantityOrdered, multiplicado, creo que es con este símbolo, O.PriceEach. Y eso me va a dar el valor total, como el precio total de eso. Y como el nombre de esta columna es un poco feo, es como la fórmula, aquí existe también la posibilidad de crear un alias. O sea, estoy... Tal vez puede empezar a ser un poco complejo porque son muchas cosas, pero hay otra forma de hacer un alias, es con la cláusula as, para decir, por ejemplo, en este caso podría ser Price, o PriceTotalPrice, por ejemplo. O sea, estoy diciendo que esta columna voy a cambiar su nombre como TotalPrice. Y ahora tengo TotalPrice y el precio de cada cosa. ¿Profe, qué es el InnerJoin? Sí, ¿de qué es el InnerJoin? Ah, de hecho sí, porque, bueno, no había visto que había puesto Join. Sí, hasta ahora, hasta lo que hemos conversado, Join o InnerJoin es lo mismo. Entonces, si pongo Join, eso es lo mismo. Como tal vez Franco ya conoce un poco más, ha utilizado InnerJoin. Eso no quiero entrar en el detalle por el momento, para no perderles, pero es probablemente algo que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuáles son los distintos tipos de Join? Pero quiero evitar introducir otro concepto por el momento. Profe, ¿y cómo puedo sumar los del total del precio? ¿Sumar esa misma columna? Entonces, buena pregunta, porque aquí tenemos el precio total, pero por cada item. Entonces tengo el precio total por eso, por eso, por eso. Pero ¿cómo podría tener el precio total del pedido? Y eso se hace de esta manera. Entonces, primero, si quiero saber el precio final, como la suma de todo eso, necesito simplemente una tabla que va a contener una fila, que va a contener el valor total. Y eventualmente podría contener también la cantidad de producto. Entonces necesito hacer la suma de esta columna y la suma de esta columna. Entonces, si necesito hacer la suma de una columna, simplemente puedo utilizar una función en el Select. Entonces en el Select, en lugar de mostrar el valor de la cantidad, voy a poner Sum. Entonces voy a hacer la suma de toda esta columna. y voy a hacer la suma del total price. Y el resto, el resto ya no quiero verlo. Quiero ver simplemente la suma del precio y la suma de las cuantidades, y los productos, y los price each. Ya no quiero verlo. Hago eso. ¿Qué pasó? Profe, creo que el paréntesis va antes del AsTotalPrice. ¿Qué sería la sumatoria y la multiplicación? Sí, eso es. Gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, efectivamente el alias hay que hacer la suma y es la suma que se transforma en el alias. Entonces al final, esta nueva tabla de una fila y de dos columnas nos indica cuántos ítems son en total y cuál es el precio total. Entonces eso se hizo indicando cuáles son las columnas que necesitamos ver y haciendo una suma de los valores que están en estas columnas. Por supuesto, no puedo hacer una suma de ProductName porque ProductName es una cadena de carácter. Entonces no puedo hacer una suma de cadena de carácter. Por eso lo saqué. Y hacer esta suma de PriceEach no tiene mucho sentido. Entonces lo saqué también. Eso es algo que vamos a ver también con algunos ejemplos que se pueden utilizar funciones dentro del Select. Entonces suma, promedio, average, multiplicación, todas las operaciones matemáticas, básicas, podemos hacerlas directamente en el Select. Eso también es algo interesante. Entonces voy a copiar esta consulta en el cuaderno. Así siempre pueden guardar ejemplos. Y también les invito a tener su propio cuaderno con sus ejemplos. Profesor, podemos ver el NELDO. Es que yo tenía, estaba haciéndolo y en el From puse la otra tabla. O sea, lo estaba haciendo al revés. Pero no entiendo qué lógica seguir para no perderme así. Ok. Voy a responderte a tiro. Voy a copiar la consulta de Franco como ejemplo aquí. Entonces tú dices que lo que hiciste fue poner, en lugar de poner Other Details primero, pusiste Products primero, supongo. Sí, el From lo hice de Products. Sí. Y está bien. Creo que en realidad da lo mismo. Hacer un Join en un sentido o en el otro da exactamente lo mismo. Entonces puedo también escribir From Products Join Other Details con la misma la misma recepción. Pero da exactamente lo mismo. Entonces aquí no hay un orden importante. Creo que tiene más sentido poner Products primero porque hay más columnas de Products. No, de hecho estoy diciendo una tontería. Entonces no hay orden. Lo importante es tener todas las tablas útiles para poder visualizar estas columnas. Si tratan de poner una columna en el Select que está en una tabla que no aparece aquí el sistema va a rechazar su consulta. No sé si hay otros comentarios, preguntas. Entonces eso era una colección y eventualmente eso era un 2 bis era mostrar el precio final de la factura 10.100. No sé, lo importante es la idea que se puede utilizar estas funciones. vamos a seguir con este ejemplo que tiene más de que necesita más de dos tablas porque aquí necesitamos ver los clientes el nombre del cliente necesitamos ver la fecha del pedido y necesitamos ver el nombre del producto. Entonces esta información está en la tabla que estoy el nombre del cliente el nombre del producto que está aquí la fecha de pedidos que está aquí. Entonces a priori necesitamos estas tres tablas y para conectar estas tres tablas además tenemos que pasar por order details. Tenemos que conectar products con order details order details con orders y orders con customers. Eso es importante entender cuando necesitan algo en una tabla y otra cosa en otra tabla van a tener que seguir el camino hacia todos los joins que hacen el recorrido para conectar las tablas. Entonces necesitamos hacer un join entre products y order details un segundo join entre order details y orders y un tercer join entre customers y orders. tres joins para cuatro tablas. Es algo un poco pesado es justamente una de las limitaciones una de las cosas un poco pesadas con el modelo reaccional es que a veces empezamos a tener que hacer muchos joins para poder responder a ciertas consultas. Entonces ¿cómo se hace eso? voy a copiar este gráfico para tenerlo para tenerlo más posible entonces si empezamos aquí es lo mismo podemos empezar con cualquier tabla entonces si empiezo con products con el alias p por ejemplo el join el join voy a hacerlo con order details es la tabla que está conectada order details que voy a poner como alias od ¿cuál va a ser la cuál va a ser la la columna que nos sirve para conectar de manera relevante las tuplas de ambas tablas van a decirme tal vez cómo conecto la tabla products con la tabla order details entonces tengo un order number entonces puedo hacer una primera respuesta con order number que no es la buena respuesta pero bien probado la la columna común entre estas dos tablas entonces la columna que permite hacer el enlace es la columna product code el código del producto que está en la tabla order details también está en product como clave primaria en amarillo tenemos las claves primarias entonces el código del producto es la clave primaria de los productos es lo que permite identificar sin ambigüedad cada producto y los order details la clave primaria es el conjunto de dos claves formales entonces el order details si lo piensan al revés order details era una relación entre dos entidades teníamos una entidad products una entidad orders y entre los dos teníamos una relación n a n entonces el order details es una es una relación entre dos entidades entonces la clave primaria es el conjunto de la clave primaria de orders order number y product code la clave primaria de product entonces si queremos vincular esta tabla order details con product pasamos por el código del producto eso no sé si está claro para ustedes pero si tienen dudas aún lo conversamos pero es algo importante siempre el el atributo que nos sirve para conectar dos tablas a menudo en la mayoría de los casos es una clave primaria y su clave foranía que corresponde en otra en otra tabla entonces p.product code la clave primaria debe ser igual a la clave foranía de order details eso es un esquema que van a ver 99% de las veces el join tiene que hacerse entre tuplas respetando una igualdad entre una clave primaria y una clave foranía una vez que terminamos de hacer eso de hecho podríamos ejecutarlo simplemente para ver que esta consulta también funciona si ponemos por ejemplo solamente el product name entonces aquí hicimos un join creo que está todo en minuscule tengo que pensar eso que es todo en minuscule no aquí está malo de hecho es product code me equivoqué entonces con esta consulta hacemos el join entre products y order details utilizando la igualdad entre product code y product code que es una clave primaria una clave una clave entonces nos devuelve varias veces el mismo nombre de producto porque se pueden pedir varias veces el mismo producto en varios pedidos simplemente voy a corregir aquí profe podremos colocar el where al tiro si vamos a ponerlo buena idea buena idea excepto que el where el where vamos a necesitar el where para filtrar la fecha y para filtrar el tipo de modelo por ejemplo el where no podemos ponerlo porque el where se va a poner sobre sobre el order date y el ah no tienes razón sobre el producto porque estamos trabajando con el producto hay que usar un and ¿no? no solamente un where por el momento porque hay solamente una restricción entonces la restricción va a ser pero cuando están las dos si si luego cuando vamos a tener los dos vamos a necesitar un and si profe la respuesta va a quedar en el cuadernillo ¿no? que me tengo que ir ahora tengo una sí 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 y va a estar grabando todo en todo caso hasta luego profe chao y entonces el where efectivamente vamos a seguir esta idea de que queremos ver solamente el nombre del producto que corresponde a eso voy a tener que corregir el carácter aquí entonces por ejemplo ya podemos ver que este modelo Lamborghini Diablo fue pedido en 27 pedidos pero ya es un avance pero nos queda algunas cosas que hacer necesitamos hacer un segundo join entonces simplemente se agrega un segundo join necesitamos hacer un join entre order details y orders entonces vamos a agregar orders aquí por ejemplo podría ser el alias o y aquí les hago nuevamente la pregunta van a decirme ustedes ¿cómo vinculamos la tabla order details con la tabla orders? order number order number esta vez order number 11 o.order number tiene que ser igual a od order number y ahora como tenemos la tabla order podríamos efectivamente agregar la segunda restricción sobre el atributo order date entonces o.order date el prefijo o es facultativo pero lo pongo simplemente para recordar que también podemos ponerlo hay que saber cómo están las estructuradas las fechas cómo se escriben las fechas entonces voy a ver order date from order 1 entonces se escriben así año guión mes guión día ah pero estoy diciendo una tontería en realidad no queremos ver los pedidos de un día particular perdón perdón estoy diciendo tontería entonces no queremos filtrar simplemente queremos verlo queremos ver la fecha sí order date y necesitamos un tercer join para tener el nombre del cliente entonces necesitamos la tabla que esté menos C por ejemplo y cómo hacemos el enlace entre los orders y los customers les hago la pregunta entonces la clave maria de customers es el customer number lo que permite identificar un cliente su número y en la tabla orders hay una clave forna porque hicieron bien el modelo entonces hay una clave forna que corresponde al número del cliente podemos vincular los pedidos a través podemos vincular los pedidos con los clientes a través de esta clave forna y de esta clave primaria no sé no sé no sé si me si me siguieron c customer member igual a o punto customer member entonces hicimos todo el recorrido conectando las claves franeras con las claves primarias pusimos la única restricción que teníamos en realidad que queremos ver solamente lo que tiene que ver con este modelo de producto no hay otras restricciones eventualmente si si queríamos ver por ejemplo solamente los productos que se compraron ciertos meses podríamos agregar más restricción pero por el momento es solamente eso y entonces finalmente esta consulta nos devuelve la respuesta que buscábamos cuáles son los clientes que compraron este producto y en qué fecha entonces se compraron en estas fechas pero olvidamos olvidé más bien poner en el select olvidé poner el nombre del cliente entonces cómo se agrega el cliente c.questioner name no sé si hay comentarios preguntas ¿está un poco más claro o aún genera muchas muchas dudas? ¿más claro? sí más claro y bueno si si son cosas que quieren revisar nos queda todo el semestre para volver a hablar de eso entonces eso es el tema de los join entonces cosas importantes es que efectivamente hay que seguir bien el modelo si necesitan dos tablas que no están directamente conectadas por una clave franera y clave primaria tienen que pasar por la o las tablas intermedias era un poco el caso aquí que teníamos una tabla nos interesaba el lord update aquí nos interesaba el product name tienen necesariamente que pasar por la tabla intermedia y hacer todo todo el record ya entonces eso era el tema de los joins son las once y media sé que algunos de ustedes después no pueden entonces hago una mini pausa por si acaso algunos de ustedes quieren desconectarse no hay problema si no propongo seguir un poco con los otros 30 minutos una hora más hasta que ustedes me dicen que están cansados si no continuamos un poco podríamos en particular me gustaría hablar de ustedes hablar con ustedes del group by que es la segunda el segundo concepto que a veces es un poco difícil con el join este tema de group by que es lo más interesante esta mañana vi justamente un grupo facebook que habla de data science y hay gente que hacen preguntas y alguien dijo pregunto tengo una entrevista para un trabajo y me van a hacer preguntas de SQL que tengo que saber etc y la gente le respondió básicamente van a preguntarte cosas y van a preguntarte hacer consultas SQL con group by y también es algo que yo haría si tenía que entrevistar a alguien para un trabajo asociado a base de datos pues es importante conocer este concepto y manejarlo bien entonces group by es una cláusula que va a permitirnos hacer consultas un poco más avanzadas y voy a poner unos ejemplos de consultas en el cuaderno y vamos a ver si logramos si logramos hacerlo entonces voy a mover este modelo entonces el 1,2,3 era sobre join y aquí voy a poner consultas consultas group by la primera consulta que podríamos querer resolver con esta base de datos por ejemplo algo no tan complejo algo simple sin join con una sola tabla o con dos tablas vamos a hacer con dos tablas ¿cuántos ¿cuántos empleados trabajan en cada oficina? quiero responder a esta consulta con mi base de datos tengo una una empresa muy grande con millones de empleados y quiero recordar en cada oficina cuántos empleados tengo en cada una de mis oficinas y voy a voy a querer tomar decisiones basándome sobre esta pregunta entonces ¿cómo puedo visualizar esta información con esta base de datos? entonces el tema de las oficinas se ve con la tabla oficial y el tema de los empleados se ve con la tabla empleados entonces lo mismo va a tener un select un from vamos a tener un from y el group by es algo que se pone al final no recuerdo si había puesto algo vamos a ver si les había puesto eso les había puesto eso que en SQL las consultas para leer siempre tienen esta estructura select from eventualmente algunos join algunos where and or y el group by siempre viene después el join y el where y entonces después tenemos otras cosas a ring a dot by limit el group by se pone al final o al menos después el from y el los join entonces tendríamos algo con esta estructura entonces este ejemplo vamos a hacerlo junto y luego voy a poner otro proyecto o sea aquí queremos en realidad si nos preguntamos qué queremos ver al final nos gustaría tener algo así nos gustaría tener una tabla con la ciudad y una segunda columna con el número de ampliados nos gustaría tener por ejemplo Boston eran dos Sydney no recuerdo cuántos eran tal vez cinco y lo mismo por cada por cada oficina entonces nos gustaría mucho tener una tabla con estas dos columnas entonces las columnas que queremos se ponen en el en el select entonces aquí nos gustaría tener primero la ciudad es la columna city que está en official y nos gustaría tener algo aquí pero el número de ampliado estamos un poco molestados porque el número de ampliado no es una columna es algo que tenemos que calcular eso vamos a dejarlo pero básicamente necesitamos algo que vamos a llamar num que sería el número de ampliados eso tenemos que ver cómo solucionarlo y necesitamos para eso dos tablas necesitamos oficis alias o y porque tenemos que contar cuántos empleados trabajan en la oficina también necesitamos la tabla employees y necesitamos hacer el join de manera relevante entonces tenemos que decir que el código de la oficina de oficis tiene que ser igual a la clave for an office code que está como clave for an employees y aquí viene el group by entonces primero vamos a hacerlo sin group by entonces vamos simplemente hacerlo en dos etapas entonces voy a hacer una consulta cero mostrar los empleados y su oficina quiero ver solamente la ciudad y el last name de la persona por ejemplo sin group by y solamente eso quiero ver la ciudad y el nombre de la persona entonces me devuelve eso Murphy está trabajando en San Francisco Patterson en San Francisco entonces un joint simple que me muestra la ciudad y el nombre de la persona pero ahora ahora lo que me gustaría es reemplazar las names entonces no quiero ver el nombre de las personas no me interesa quiero ver simplemente cuántas personas están en cada ciudad entonces me gustaría reemplazar me gustaría reemplazar last name por un número que cuenta cuántos nombres tengo en la columna last name y eso se va a hacer así con el count de last name entonces voy a contar cuántos nombres distintos tengo en last name y el group by el group by es una como esperamos una columna aquí una o varias columnas pero en este ejemplo esperamos una columna esperamos indicar cuál es la columna que nos permite agrupar que nos permite agrupar y contar y aquí tenemos dos opciones cuál es la columna que nos permite agrupar city o last name city sí sí entonces city es la columna que nos permite contar vamos a contar por cada valor de ciudad por cada por san francisco vamos a contar por boston vamos a contar la columna que nos sirve para agrupar en este caso es city y no es más complicado que eso vamos a ver otro ejemplo después pero simplemente mostrando eso entonces hemos reemplazado finalmente la versión simple era mostrar todos los empleados en su ciudad respectiva y con el group by y el count transformamos esta tabla en esta tabla donde tenemos por cada ciudad entonces agrupado por ciudad contamos el last name contamos cuántos last name tenemos en cada en cada en cada cosa y aquí pueden darse cuenta que tal vez bonjour en parís cinco de hecho me equivoqué pero es bueno darse cuenta por ejemplo parís hay cinco personas trabajando en parís y hay dos personas que se llaman de la misma manera pero sin embargo me dice efectivamente que son cinco personas entonces el sistema hizo la hizo la diferencia entre bondur y bondur que son dos personas distintas pero no me dijo cuatro me dijo cinco entonces simplemente para precisar que en realidad toma los duplicados como personas distintas profe una pregunta es necesario contar los last name porque si uno cuenta todo también te sale el mismo resultado entonces tú dices ¿por qué? asterisco sí entonces eso es lo que quería decirle después es que en práctica a menudo lo que se hace es dejar un asterisco para decir simplemente queremos contar contar cuántas filas tenemos en cada ciudad pero para la explicación para que se entienda un poco mejor deje last name al inicio pero efectivamente es lo mismo contar contar el número de last name o contar cualquier cosa contar incluso podríamos contar habríamos podido contar también el el email podemos contar cuántos emails distintos tenemos por ciudad y es lo mismo contar email contar el employee number contar el job title sería lo mismo simplemente para confirmar también puede contar el job title es lo mismo y efectivamente en práctica para evitar de poner algo lo que se pone es un es un asterisco es más más cuarto profe ¿y de qué sirve colocar el asnam employees? o sea yo pensé que lo íbamos a usar en goodbye pero no sé eso es simplemente para cambiar el nombre de la columna porque si no lo pones tu columna se llama cont estrella no sé no había visto que le cambio el nombre a la tabla pero efectivamente a veces también a veces también esta variable este alias que creas podríamos por ejemplo volver a ponerlo en order by order by num employees y aquí estoy ordenando los resultados estoy ordenando los los datos del más pequeño al más grande y podría poner desk para que sea del más grande al más pequeño entonces aquí puedo ver al chero cuáles son las oficinas que tienen más ampliados porque ordené ordené según el contra estrella y si no si no había puesto el alias habría debido escribir order by count estrella habría debido escribir eso si no había puesto el alias voy a sacar el alias tal vez está un poco en mucho detalle pero si me siguen entonces si no pongo el alias el order by tengo que hacerlo por el nombre de la columna entonces si quiero ordenar los datos según esta columna vuelvo a poner order by contra estrella pero tal vez es más intuitivo más relevante poner un alias y en este caso en el order by podemos utilizar el alias como dijiste employees y ahora tengo la la columna non-employees entonces voy a copiar esta este ejemplo de consulta simplemente otra manera de hacerlo agregando un order by y lo interesante del order by entonces voy a hacer un 1 bis habría podido preguntar habría podido preguntar cuál es la oficina donde tengo más empleados aquí la respuesta es distinta no quiero ver no quiero necesariamente contar para todas las oficinas quiero ver la oficina donde hay más empleados y en este caso es interesante esta consulta le voy a poner acá porque con esta consulta voy a ordenar según el número de empleados entonces puedo ver que San Francisco es primero entonces al final puedo poner un límite y es la última cosa otra cosa que quería mostrarles es que al final podemos decir que queremos ver cierto número de tuplas entonces en este caso quiero ver simplemente la primera tupla la primera fila de la tabla entonces si ordené del más grande al más pequeño si limito a uno eso me va a dar la oficina con más empleados entonces mi respuesta como mi consulta me responde directamente a la pregunta la oficina con más empleados es San Francisco hay seis empleados entonces aquí empezamos a hacer cosas un poco más avanzadas voy a borrar eso voy a dejar voy a poner un segundo ejemplo y voy a dejarle pensar un poco no sé si hay comentarios preguntas entonces por ejemplo si quiero ver cuántos clientes tengo por país quiero ver cuántos clientes tengo por país y eventualmente luego voy a querer ver un 2bis cuáles o cuáles son los dos principales países donde tengo más clientes se pueden tratar de hacer el 2 y después el 2bis si logran hacer eso tienen al menos cinco en la en la próxima prueba creo o más voy a dejar de compartir mi pantalla dos segundos si quieren ver las consultas voy a volver a compartir el enlace en el chat ya de hecho Simón ya lo había compartido se les dejó dos o tres minutos para intentar hacer estas consultas ¿sabes? ¿es un poco confuso? 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 Si quieren también enviarme su consulta, me pueden enviar desde el chat de Zoom. Pueden enviármelo de manera privada. Hay un botón que dice tú y aquí pueden elegir a quién enviar el mensaje. Entonces me pueden enviar su consulta SQL en privado y les digo si está ok o no. Gracias. 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 Profe, para ver cuántos son, tendría que verlo con los payments, ¿cierto? Quiero ver los clientes por país. Entonces no quiero ver necesariamente el tema de los pagos, cuántas veces compraron, cuántas veces no compraron. Efectivamente. ¿Pero dónde está el país? Sí, el país está en Customers and Country. Ah, no lo había visto. Sí. Gracias. Gracias. Y efectivamente tendría sentido, no sé quién me hizo la pregunta, creo que era Juan, el tema de los pagos tendría sentido para ver cuáles son los mejores clientes, cuáles son los que pagaron más. Pero, por lo tanto, no vamos a hacer algo así, simplemente queremos contar cuántas cuáles tenemos por país. Entonces, ¿usaría solamente esa clave? Esta tabla, sí. En realidad, la primera pregunta, como está consultada, simplemente se necesita la tabla que tenemos porque todo está disponible. Era más simple que la anterior. ¿Y Tomás me dio algo? Sí. Sí, súper bien, Tomás. Igual. ¿Y Gigo Moraz? Sí, está bien. La primera parte, la consulta 2, está bien. Puedes intentar hacer la 2 bis, Gigo. Y voy a poner otra, una un poco más compleja tal vez, para que los que avanzan rápidamente puedan jugar. Justamente, aprovechando la pregunta de Juan, ahora sí queremos ver cuáles son los mejores clientes en término de volumen de negocio. O sea, los que pagaron más. O sea, esta ya es más compleja. Es una pregunta que podría hacer en la prueba 2 o en la prueba 3. Pero si ya, si ya logran hacerla, les doy la aprobación al quiero de la asignatura. ¿Cuál procede? Entonces, la pregunta 3 que está en el cuaderno. Ok. Puse cuáles son los 10 mejores clientes en término de volumen de negocio. O sea, aquí hay varias etapas porque hay que calcular el volumen de negocio por cada cliente. O sea, hay un group buy. Y luego hay que ver los 10 mejores. Entonces, hay que jugar con varios conceptos que vimos. Varios join, probablemente, también. ¿Profe, volumen de negocio se refiere como mayor ventas? Sí, pues el volumen de negocio típicamente va a ser, si miramos la tabla order details, el volumen de negocio sería la cantidad pedida multiplicado por el price each. Eso sería el volumen de negocio para un producto. Pero ahora lo que hay que hacer es que hay que hacer la suma de todos los productos comprados y con la cantidad pedidas por cada cliente. O sea, hay que hacer una multiplicación y una suma por cada cliente. Entonces, es más complejo y, eventualmente, hay que dividirlo en varias etapas. Si es difícil, puedo luego hacer consultas intermedias. Profe, voy a repetir lo que justo fueron las 12 acá y tocaron la alarma. Y no se escucha nada. Ah, ok, ok. Entonces, estaba diciendo que para la consulta 3, que es un poco más compleja, van a tener que hacer una multiplicación entre el atributo quantity ordered, que está en order details, y la columna price each. Eso les va a dar el precio para un ítem, un ítem pedido. Por ejemplo, cuando se compró una Lamborghini en 3 ejemplares, hay que multiplicar 3 por el precio del producto, el price each. Y esta multiplicación, hay que hacer la suma de todas estas multiplicaciones cada vez que los clientes, es que cada cliente compro algo, porque queremos saber cuáles son los clientes que gastaron más plata en nuestra tienda. Mientras tanto, pueden seguir enviándome también su respuesta para la consulta 2 y 2bis. Entonces, Diego me envió algo. Sí, está bien, Diego, las dos consultas. Entonces, Diego, Tomás, Simón. No sé si los otros están conectados. Bueno, la invitación de las clases online es que no sé si están realmente acá o no. Pero me pueden seguir enviando sus ideas. Profe, en lo que le envié no hay nada de más, ¿cierto? Juan me habló, ¿cierto? Sí. ¿Y qué me enviaste? No lo vi, perdón. ¿En Slack? ¿Lo del lado? Ah, ya. Es que no estaba mirando el Slack. Ah, sí, de hecho hay varias personas que me hablaron en Slack. Entonces, Juan, es mejor si me hablan en el chat de Zoom porque me cuesta mirar las dos cosas al mismo tiempo, pero voy a revisar ahora. Entonces, Juan... Sí, está bien. El 2bis. Sí, súper bien. Ok. Javiera. Sí, para el 2bis. Ah, no, a ver. Hay que tener... Ah, sí, entonces... Solamente para Javiera, lo que me enviaste, hiciste un count de los clientes por ciudad. Entonces, contaste por cada ciudad cuántos clientes tengo por ciudad. Queríamos hacerlo por país. Entonces, simplemente puedes reemplazar city por country. Ah, ya. Gracias. Entonces, sería como una primera parte, una primera etapa para la consulta 3. Franco, me interesa también. Pero era sobre otro tema. Ok. No sé si Scarlett, si estás conectada, si estás escuchando. Faltaría... Sí, está claro. Sí, faltaría simplemente el order by. En el 2bis. Ah, verdad. Pero en el 2bis, faltaría simplemente decir lo que... Eso. Sí, me faltó colocarle. En adelante. Y Tomás. Tenía un mensaje muy atrasado de Tomás. Disculpa. Me enviaste un mensaje el viernes y no te había respondido. Sí, pero no se preocupe si ya le pregunté bien. Ya. Ya. Entonces, lo que... Aquellos que me enviaron algo, en general estaba bien. Así que... Si quieren, les dejo unos minutos más para intentar hacer el 3. Y luego hacemos una corrección del 3. Podría mostrarle unas últimas cosas simples del TP2. Y con eso podríamos terminar la sesión de hoy, creo. No entiendo a qué se refiere con volumen de negocio. Ok. Voy a precisar. Una pregunta antes. ¿Les parece bien si terminamos a las 12 y media? ¿Les queda energía? Sí. Sí. Ya. Entonces, para responder a la pregunta del tema del volumen de negocio, sí, es un poco... Es un poco... Puede ser abstracto. Voy a volver a compartir mi pantalla. Yo. Entonces, el volumen de negocio es un concepto que se utiliza. Que se utiliza en las empresas para referirse a, básicamente, toda la plata que gana una empresa vendiendo cosas. Entonces, es un monto de plata. Y aquí, si queríamos saber el volumen de negocio, es decir, la cantidad de plata que gana la empresa, lo que podríamos hacer es la suma de todos los precios de productos que se vendieron en los pedidos. Entonces, acá. Entonces, si hacemos la suma de los precios, multiplicado por su cantidad, y hacemos la suma de todo eso, tenemos el volumen de negocio de la empresa. Y eso, si quieren, podemos hacerlo juntos. Entonces, si hacemos select, quiero ver... Entonces, sin preocuparme de los productos de los clientes y todo, voy simplemente a hacer la suma. La suma de la multiplicación de price each y quantity other. Entonces, eso me devuelve una tabla de una sola columna que representa el resultado de la multiplicación, la suma de la multiplicación. Entonces, el volumen de negocio de la empresa, en este caso, son nueve millones, bla, bla, bla. Entonces, eventualmente, para que se entienda mejor, puedo también tener una columna al lado, donde hago la suma, o el count, no, la suma. La suma de la quantity other. Entonces, quantity other is simplemente el número de productos pedidos. Entonces, he vendido 100.000 productos y la suma de los precios son nueve millones. Entonces, eventualmente, puedo poner ahí así. No sé, no sé, no sé, no sé si es muy bueno en inglés, pero sería, en inglés sería about. Entonces, el número de producto, el número de producto, el número de producto pedido. o un saldo, tal vez, y el price each quantity ordered. Aquí sería el volumen de negocio, entonces, en inglés sería, no sé, ¿cómo se dice en inglés eso? Aprovecho para decirles que si necesitan traducir cosas a veces, deepl.com, un cuento que funciona bien. Y eso, entonces con eso tenemos el volumen de negocio total de la empresa, pero ahora lo que nos interesa es tener el volumen de negocio por cada cliente para luego poder saber quiénes son los mejores clientes. Entonces eso ya es una primera etapa que voy a copiar en el cuaderno y vamos a ver cómo podemos seguir para llegar a la respuesta que nos interesa. Ahí le mandé algo por el chat, a ver si está bien. Sí, voy a ver. Sí, voy a dejar de compartir. Sí, creo que está bien. Tengo una única, bueno, tal vez ya lo probaste, pero el símbolo dólar o peso, no sé si SQL le molesta que es, ¿no? Parece que no. No, todo bien. Entonces en la parte de SQL, como decía la semana pasada, en esta asignatura hay más o menos tres componentes. Una parte de moderamiento, una parte de SQL y una parte teórica que aún no hemos empezado. Entonces si ya manejas estos temas, este tipo de consulta, en este componente ya está ok. Luego faltan unos detalles nomás de subconsultas, unos conceptos más, pero eso es más o menos lo más complejo. Por favor, aquí vamos a usar Join, me imagino, para los 10 mejores, ¿cierto? Sí. Toda esa línea de código hay que volverla a usar, no es que haya guardado de alguna manera. La idea es hacer todo en una sola consulta. No sé si eso era tu pregunta, que a veces podemos hacerlo en dos etapas, guardar, etc. Sí, claro. No, en una sola tiene que ir todo. Sí. El mejor cliente viene de España. Si logran un resultado con el mejor cliente que viene de España, más o menos un precio de un precio. La buena consulta. Sí. Sí. Y a una de las preguntas que viene de España, más o menos un precio de un precio. Sí. Gracias. Entonces, lo que me enviaste, Hernán, me parece que está bien, está en el buen camino. Faltaría simplemente ordenar los resultados y mostrar los 10 primeros. Porque, por ejemplo, lo que se ve es una lista completa de los clientes y su volumen de negocio respectivo. Sí, faltaría simplemente eso, si no está bien. Profesor, si quisiera sumar en vertical, ¿se puede? Sumar en vertical, ¿tú dices sumar? No entiendo, ¿sí puedes? Sumar las filas, si no me equivoco. Ah, sumar las filas. Por ejemplo, el total de volumen, de todos los clientes. Ok. Entonces, en este caso, habría que utilizar una suma adicional. Entonces, de hecho, no sé si algunos quieren aún pensar, o si no puedo mostrar una colección, usando, por ejemplo, la colección de Hernán. Entonces, voy a volver a compartir mi pantalla. Si quieren seguir reflexionando, no miran la pantalla. Profesor, yo le mando una respuesta por el chat de Zoom. Perdón, no escuché bien lo que dijiste, ¿puedes repetir? Aquí, yo le mando una respuesta por el chat de Zoom. Ya, ya, ok. Vale, voy a mirar después. Mientras tanto, voy a mostrar la colección de Hernán y responder a la pregunta de Hernán. Entonces, efectivamente, tal vez voy a hacerlo en papel primero, se ve mejor. Es una primera etapa y la corrección sería eso. Entonces, queremos ver los clientes, el nombre del cliente, la suma de sus precios y cantidad. Que podemos renombrar como alias pesos. Utilizamos la tabla customers. Como C. Vamos a hacer un join con la tabla orders. Customers, que es una tabla intermedia, que nos sirve para llegar a la tabla order details, con los on que corresponden, con las restricciones que corresponden. Voy a ponerlo también en minúscula. Entonces, hacemos dos join para vincular customers y orders, y orders y order details. Porque es en order details que usamos estos atributos. Y luego viene el group by. Entonces, queremos contar, queremos hacer esta suma por cada cliente. Entonces, necesitamos agrupar por cliente para que esta fórmula, este cálculo, se haga por cada cliente. Y una vez que lo hacemos por cada cliente, queremos ordenar según el peso. Entonces, el peso es el alias de esta columna. Entonces, ordenar de forma descendente. Y queremos ver los días primeros. Entonces, esta consulta nos devuelve efectivamente esta tabla que contiene un nombre de cliente. su suma de cantidad multiplicado por precio, porque hemos agrupado este cálculo por questioner. Y mostramos solamente 10, porque pusimos un límite. Y ordenamos del más grande al más pequeño, usando esta columna pesos. Ahora, para responder a la pregunta de Hernán, ¿y qué pasa si queríamos, además, hacer la suma? Si queríamos, por ejemplo, responder a ¿cuál es el volumen total? Representado, como el volumen generado por los 10 mejores clientes. Podríamos hacer esta pregunta de ¿qué tasa de volumen de negocio representa estos 10 clientes? O sea, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Podríamos borrar el nombre de los clientes, porque ya no nos interesa, no queremos ver su nombre, queremos ver la suma total. Entonces, podemos suprimir el nombre de los clientes, pero necesitamos hacer la suma de la suma. O sea, aquí sería pesos total, 10 clientes. Y eso nomás. Simplemente necesitaríamos agrupar... A ver, tal vez no es más complejo que lo que pensaba. Aquí tal vez hay que... No, no va a funcionar, como lo pensaba. Aquí, justamente, habría que hacerlo con subconsultas. Sí, habría que hacerlo en dos tiempos en este caso. Entonces, si vuelvo aquí... Entonces, tenemos una primera consulta que nos devuelve los 10 mejores clientes y su volumen de negocio respectivo. Y necesitaríamos hacer lo que se llama una subconsulta. Entonces, es un concepto que aún no hemos visto. donde podríamos hacer lo siguiente, si no me equivoco. No he revisado, pero voy a ver si me acuerdo. Simplemente... Gracias. 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 No es muy cómodo el terminal para modificar cosas así. Así que, voy a copiarlo también aquí. Entonces, podemos simplemente hacerlo... Bueno, simplemente entre comillas. Y es un poco más avanzado que lo que quería ver hasta hoy con ustedes, pero como me hiciste la pregunta... ¿Por qué no funciona eso? Aquí. Ya. Entonces, para explicar un poco lo que hice... Entonces, hice una subconsulta. Entonces, la primera tabla que generamos, es decir, esta tabla, esta tabla que contiene el volumen de negocio de los 10 primeros clientes, la tabla que generamos con esta consulta, la utilizamos como subconsulta y hacemos una consulta sobre esta tabla. Entonces, esta tabla tiene dos columnas. Corresponde a... Corresponde a esta subconsulta que está entre paréntesis aquí. En SQL, las subconsultas, tenemos que darle un nombre. Entonces, mi subconsulta la llamé T1, pero puede ser cualquier cosa. Podría llamarse de T1, consulta 1. Entonces, esta subconsulta la pongo entre paréntesis, le doy un alias, un nombre, y sobre esta tabla hago una consulta principal. O sea, hago una consulta donde hago simplemente la suma de la columna pesos. Entonces, voy a hacer la suma de esta columna pesos. Entonces, select. Quiero ver simplemente la columna pesos, pero haciendo la suma de eso. Y entre paréntesis, es mi subconsulta que me genera esta consulta. Mi devolución. No sé si lograron seguirme. Es un poco avanzado en comparación con lo que quería ver hoy. Si quieren revisar estas cosas, en el TP2, puse creo al final, puse una sección que se llama subconsultas. Se puse una sección subconsultas donde hay algunos ejemplos de cómo se pueden hacer subconsultas. Hay varias maneras de hacerlo. Podemos poner una subconsultas en el from. Podemos poner subconsultas en el where. Pues esos son los ejemplos aquí. Hay un where aquí, un select en el where. Y aquí hay un ejemplo que se parece un poco más al ejemplo que acabamos de ver con un select adentro de un from. O sea, con una consulta que se aplica a una tabla que se genera dinámicamente con otra consulta. O sea, eso eventualmente pueden volver a verlo ustedes con estos ejemplos, con este trabajo práctico. Y si no, también pueden revisar esta página de W3 School. Supongo que tiene una sección subconsultas. O no. Parece que no. Entonces voy a buscar otro recurso para que tengan ejemplos. Pero aquí sí. Sí, hay algunos ejemplos pero están ocultos en algunas secciones. Eso, bueno. Vamos a volver a hacer ejercicios específicamente sobre las subconsultas. Pero no quería entrar en detalle ahí. No sé si tienen comentarios, preguntas. Yo entendí, profe. Sí. ¿Qué cosa? Entendí lo último de la suma. Gracias. Ah, ya. Vale. Creo que lo mejor en todo caso es ver varios ejemplos y después de cierta después de ciertas veces son los mismos patrones entonces empiezan a tener las ideas de ah, ya. Esta pregunta se puede hacer con Dubái. Esta pregunta se puede hacer con la sociedad. Pero si al menos está claro los ejemplos creo que poco a poco van a tener la las ideas. Queda, bueno, si ya son las 12.30 ¿Qué nos faltó ver? ¿Qué quería ver? Bueno, el tema de los web no es tan complejo. Creo que para los que no estaban el viernes pasado para los que no estaban el viernes pasado les recomiendo echar un vistazo a qué es Distinct. ver unos ejemplos de qué sirve Distinct con STTP o con este recurso de W3School con algunos ejemplos. Es bastante intuitivo es para filtrar datos duplicados filtrar resultados duplicados y les recomiendo también echar un vistazo a algunos ejemplos de web cómo se hacen restricciones no sé cuándo hay una restricción simple con un where un igual a algo cuando son varias se pueden conectar las restricciones con operadores booleano and, or eventualmente se puede utilizar los símbolos matemáticos inferior superior se puede combinar se puede utilizar el like que habíamos visto creo en una ocasión anterior se puede utilizar el in not in cuando manipulamos la lista entonces aquí en este ejemplo queremos que el país sea en una lista aquí hay dos ejemplos pero podría ser el between cuando queremos un valor entre tal y tal valor el like se les recomiendo echar un vistazo a estos ejemplos jugar y ver qué hacen y con eso ya creo que estamos para para hoy nos faltaría hacer una hacer una sección una una clase como pasar unos minutos para hablar un poco de sus consultas y luego practicar practicar y y estamos con la parte de SQL les dejo unos minutos si quieren hacerme preguntas comentarios y si no vamos a terminar ok entonces si no hay comentarios les deseo un buen día y nos vemos entonces no el viernes porque está está feriado y no hay actividades el otro miércoles el otro miércoles vamos a seguir volviendo a hacer ejercicios de modelamiento ejercicios de SQL y el viernes tendríamos la primera prueba eso es todo para hoy nos vemos chao chao profe chao profe chao chao